Poco se sabe de los primeros años de la vida de San Macario, sin embargo fue obispo de Jerusalén entre los años 312 y 334. Su muerte debe haber acaecido antes del concilio de Tiro en el año 335, en el que su sucesor, Máximo, fue aparentemente uno de los obispos participantes. San Macario asistió al concilio de Nicea, en el que Macario junto con Eustaquio de Antioquía tuvo mucho que ver con la redacción del credo adoptado finalmente por el concilio de Nicea. San Atanasio en su encíclica a los obispos de Egipto y Libia incluye el nombre de Macario, quien había muerto ya hacía mucho tiempo entre los de los obispos reconocidos por su ortodoxia. San Teófano en su cronografía indica que Constantino, al finalizar el concilio de Nicea, ordenó a Macario buscar los sitios de la resurrección y de la pasión y la verdadera cruz. Es muy probable que esto haya sido así, ya que las excavaciones comenzaron muy poco tiempo después del concilio y se realizaron aparentemente bajo la superintendencia de Macario. El gran montículo y las bases de piedra coronadas por el templo de Venus, que se habían construido sobre el santo sepulcro en la época de Adriano, se demolieron y de inmediato apareció la superficie original del suelo. Contrario a todas las expectativas, se descubrió el santo monumento de la resurrección de nuestro Salvador. Al oír la noticia, Constantino escribió a Macario dándole órdenes detalladas para la construcción de una iglesia en ese lugar. También se construyeron iglesias en los lugares de la natividad y la ascensión.